Estamos escuchando muchas declaraciones de deportistas que están en los cuentos de cómo llegaron, de que llegaron sin el apoyo necesario, están sin el entrenador. Muchos están... Recién acabé de escuchar que las chicas que participaron en tiro, participaron con unas armas que ya estaban usadas, que ya estaban protestas, no son actualizadas, algo así, escuché. Entonces, nos vamos dando cuenta de que los deportistas llegan por sus propios recursos, por sus propias fuerzas, por falta de apoyo. En cuanto al ciclismo, lo que manifiesta Richard es una realidad. Él ha estado... Él ha sido boicoteado dos veces. Hace poco tiempo, hace unos dos meses, se eligió la directiva de la Federación Ecuatoriana del Ciclismo, hace dos meses, y el presidente que fue elegido, es una de las principales personas que lo boicotearon a Richard Carapaz en su primera instancia, cuando tenía que salir a Europa. Le pusieron las primeras trabas para que salga a Europa. Tenían que entregar una cierta cantidad de dinero para poderle darle naval para que salga a Europa. Entonces, y ahora están tanto el presidente antiguo y el presidente actual que están en todo. Y no llevaron a unas masajistas, no llevaron a personas que en verdad sirvan de apoyo. Entonces, esas son las contradicciones. Si usted ve y se da cuenta que en ninguna foto de Richard Carapaz, después de la medalla de oro, él acepta tomarse una foto con los dirigentes actuales. Esa es una forma de reclamo, de la forma de decir ya basta Federación Ecuatoriana del Ciclismo, que se hagan las elecciones de una forma transparente. Entonces, todo eso tiene tantas cosas acumuladas en su mente que de esta forma pudo explotar.